Un nuevo video para el canal, yo soy Triple X y hoy tenemos nuevamente Rocker Royale Vamos a continuar con la partida épica del día anterior, o del video anterior, no sé cuando lo estarán viendo o cuando lo estarán subiendo este video Así que, sin más gente, chicos vamos a iniciar la partida, estamos por ver qué es lo que sucede Espero ganemos, no, no, que no sea un fail como en el video anterior Yo me acuerdo que esto te llevaba, te tiraba lejísimos, o no tanto, pero, vamos a ver si podemos subirnos a ese tornado Antes que, que venga, ah mira, ahí tenemos enemigos Una persona Lo mato, lo mato, lo mato, la o mate antes que me matara Guarda que allá viene otro Viene, viene, viene Ahí abajo está, ahí está Lo vimos, lo vimos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos tío Ah Ah, chango No Rayo 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 Ay, ay, ay Le dieron granada Uh, este, este, también me está dando a mí Le tengo que dar un martillazo como pueda Cuidado que me va a dar la granada Mientras escapamos, ahí le vamos Le tenemos que dar, le tenemos que dar Oh, me eliminó a mí Pero qué coño Bueno, bueno gente Esta es la primera partida Vamos a ver qué pasa en la siguiente Bueno sí chicos, ahora sí, sí, sí Esta es la segunda partida Vamos a intentar llevarnos la victoria Que bueno, que muy rara vez En muy pocos videos Nos hemos llevado a la victoria En algunas ocasiones he ganado el primer lugar Pero bueno, obviamente no lo he grabado Así que bueno, hoy vamos a tratar de cometer la victoria Y ganar el primer lugar Vamos a New Flash Vamos con él Y inicia la partida Señores y señores Estamos acá con dos Dos compañeros van Trae uno Ahí hay un amigo Ok, ok, ok Lo vimos, lo vimos, lo vimos Él lo flanquea por allá Y yo voy por este lado A ver si lo puedo Lo puedo eliminar Chango Ahí está, eliminado Eliminado Llegamos justo Tiene arma Va Ahí va a mi compañero Disparando para el otro lado Uy, estoy durísimo La verdad Eliminado Este seguro Eliminado Venga Venga, venga Vamos a seguir Para romper el suelo En fin, gente Vamos, seguimos con esto Cargamos Ahí estamos Ok, ok, ok No sé si me escucho Ok, pero bueno Ahí vamos a seguir Para ese lado ¿Qué hay ahí? De enemigos De armas No hay nada Bueno ¿Qué pasó? Lo eliminaron en la comba Lo eliminaron en la comba A new flash Flashers En el dinero de 70 No sé dónde está Va Oh Oh Esa Lo eliminamos Esa Uff Ahí está Me convertí en el mayor El mayor El mayor El mayor cabrón De todos What the fuck Es difícil No es tan fácil Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Me eliminaron Bueno Me había convertido En un radiador En un triple X Mutante Rocker Triple X Mira vos Quien me mató Bueno Gente Nada Sin más Sin más Vamos a Seguir con esto Chicas Acá estamos en la Tercer partida Vamos a ser el mejor De tres Y espero que Podamos conseguir la victoria En esta ocasión Vamos a ver Sin más Sin compañeros Ni nada por el estilo Sin armas Vamos a conseguir La mejor que podamos What the fuck No Esa partida Va a ser picarda Se va a empezar A inundar todo Hay que conseguir La victoria Uy No solo eso Chango Ay Please No Me mató ¿Sabés por qué me mató? ¿No? Qué buena partida Hubiera sido esta Me perdí Oh Es terrible Se empieza a inundar todo Me encanta Bueno Se inunda todo Está bueno Porque O sea Tienes dos formas de ganar Matando a todos Los enemigos O Quedando en lo más alto Hasta lo ultimo Bueno Ahí podemos ver Vamos a ver Un poco de la partida Para despedirnos De la mejor manera A ver quién gana Este Yael Fue uno de los primeros Que se ve conectado Cuando inició Es compañero Del Boruto Puede ser Aparentemente Sí Este KFC Está matando a todos A ver Donde El veterano Ok Vamos a buscar A KFC Este es No Este es El Boruto Ay Lo mataron En el KFC Brie Ahí está Eso Vamos a poder ver Un poco De lo que es El Como para guardar Eso Brie Eminent Acá tenemos a Eminent Es que está Contra Brie Está combatiendo Son todos enemigos Mira Mataron Una cosa Ah Sí KFC Eminent Yashé Pro Este Este es De los pillos Que se quedó acá No sé si De los pillos En realidad Es una cochina rata Se va a quedar Acá campeando Esperando a que Se inunde todo Se va a quedar En lo más alto Hasta los últimos Son 11 No más Ahí empieza a inundirse ¿Qué le pasó a Matt? Matt se quedó Mira que un lindo Se murió Me parece Hacking legend Un leyenda De hacker No sé qué Bueno Hacking legend Snipper Brie murió Ahogado Ahí vemos El Boruto Está acá Sin saber qué hacer Yo diría Compa Que tenés que irte Para arriba Por las dudas Ahí estamos Ahí miren Se va a matar Se puede mojar Ay Se suicidó Qué loco Quedan 8 El Boruto El nove Perdón El veterano El veterano Va para arriba Va a conseguir Eliminar O va a intentar Eliminar Al Calaveras No me acuerdo Cómo se llama Hacker legend No Sniper Sniper Van todos Para arriba Esto se va a convertir En una batalla Me parece Aérea El Boruto Sigue pensando Que va a conseguir La cantidad suficiente De De material Para construir El cohete Me parece Que está Perdido Ahí abajo El agua Ascendió Demasió Entonces Un compañero De 29 Y Yeye 12 Son compañeros Alguien construyó Quien construyó El Boruto Te dije Mr. Gothic No había visto El veterano Están todos acá Pero el Boruto Me parece Que A ver Leche Sniper ¿A quién está disparando? ¿A quién está disparando? Ahí está disparando ¿A quién dispara? No podemos saber Sniper ¿Dónde está? Digo El veterano El veterano No sé dónde Yye Está Ah Tenemos Más lejitos Es para hacer Lo que quiera hacer El Yeye Creo yo Que es llegar Hasta el cohete Necesita mucho material Y no sé si Me parece que Si vos rompes De aquel lado Ahí atrás Se cae todo Ahí viene Alguien con él No sé si es el compañero 9 millones 90 900 millones ¿No? Bien Alta construcción Mister Gothic Que no lo había visto Están todos lejos Del cohete Básicamente El veterano Está con Yeye Y eran compañeros Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo queda esta partida? Esta zona parece Bastante alto Porque es Hacker Legend Pero ahí vemos Que está Más abajo El Boruto ¿No? Más abajo De su cohete Creo que se Se inondó El cohete Por eso tuvo que Salir No fue buena idea Para mí Que se haya quedado Allá tan abajo Porque obviamente El agua Opa Contra quién Hacker Legend El agua Como decía Ahí les digo Porque esta batalla Se pica A ver A ver A ver ¿Quién baró? Escopetazo Contra escopetazo Vamos a ver Quien se lleva la victoria En esta batalla Vamos a ver Si gana el Boruto Quien construyó Opa No Los eliminó Hacker Legend Eliminó al Boruto Quien había construido El cohete Que va a 54% Sin más Quedó bajo el agua En fin Vamos a ver Cómo sigue la partida Por este lado Con el veterano Y Jeje No sé Si realmente Ganaran ellos dos Quien quedaría En primer lugar No sé si Va a uno Hacker Legend Empezó a subir A ascender Ya casi Que no se ve Nada De la tierra Se está Quedando Un poco Esta zona Solamente Guarda Guarda Con quedarse Ahí Abajo Hay que Están ellos tres Nomás Ah no Está Este Yo no sé De quien está Recibiendo disparos Ah mira De Mr. Gothic Guarda Guarda Que esto Ay Allá lo están disparando Normalmente Ay lo mató ¿Quién lo mató? Mira el veterano El veterano mató Que está con Jeje Mató Pero no sé Cómo hacen Para verse Es increíble Obviamente La visión De ellos Debe ser Diferente A la nuestra Hacker Legend Se quedó acá Armo su base El cohete Está casi listo Pero nadie Lo va a poder Abordar Jeje Que estaba con El veterano ¿Puede ser? ¿A quién le dispara? ¿A quién le disparas? Ah me parece Que estos van a Tratar Ahí lo vemos A Mr. Gothic Que lo tiene En la mina Jeje Supongo que es O no ¿Quién es? Hacker Legend Eh Mr. Gothic Murió Se cayó el agua Guarda Que se cae en el agua Guarda Que se cae en el agua Mr. Gothic Se hundió Se cayó Más que hundirse Se cayó Una batalla Épica Épica Rata Contra O sea Vamos a ver Quién sobrevive No sé Cómo va a ser esto No sé Hasta dónde Va a ascender El agua Si es que Ninguno Digamos Muere O se cae O no sé Realmente Están estos dos A menos que Para mí Jeje Va a ser Macano Ahí lo tenemos No Y están muy lejos Están muy lejos Efectivamente Están muy lejos No sé Cómo te digo Hasta dónde Va a Si el agua Efectivamente Va a seguir Subiendo Y quien esté Más alto Para mí Para mí La vemos Vemos mucho más cerca El agua Para Uff Si 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 Yo Que Hacker Este empezaría A romper A romperlas Ay Dios Mira cómo se lleva Todo Ya estamos en el horno Muchachos No tienen para construir No Es increíble ¿Quién va a morir primero? Uy No 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 Ay Si el veterano Es un tramposo Murió Hacker Legend Uy murió Hacker Legend Y jeje ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién? Están todos muertos Pero quién murió Último Hacker Legend Me parece Una épica Batalla Terrible Esa partida Increíble Cómo quedó En la nada ¿Qué pasó? Hacker Legend Hacker Legend El ganador Efectivamente Aparentemente Señor Hacker Legend Fue el ganador En esa batalla Terrible Bueno gente Sin más Hasta acá el video Y espero que haya gustado Nos vemos En el próximo video Un gran saludito Para todos ustedes Que ahí Que me ven Que me quieren Y que Nada Adiós